Llegó Navidad y no sé dónde está Me mata la soledad Al saber que no está Navidad Navidad sin ti Navidad Me mata la soledad Navidad No sé si volverá Primera Navidad que la paso sin ti Tú vayas bebé y yo aquí Llegó Navidad me dejaste solito bebé me llevaste el arbolito Tú eres mi mami y yo soy tu chico Esta canción por ti yo le grito Empieza a ver que te necesito Con solo bebé un poquito de ilusión Soy adicto volver de tu corazón Tengo la razón de mi corazón Me siento solo en mi habitación Nadie sabe dónde está Regresa bebé que llegó Navidad Llegó Navidad No sé dónde está Me mata la soledad Navidad 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 sin ti Navidad Me mata la soledad Me mata la soledad Navidad Navidad No sé si volverá Primera Navidad Primera Navidad que la paso sin ti Tú vayas bebé y yo aquí En esta Navidad entre tan felices Menos yo porque tú te fuiste En esta Navidad sé que fui malo Regresa bebé que eres mi regalo Mi corazón enfrenta en la palo Bebé yo no, yo no soy malo Yo no soy malo bebé Chulo Flow Llega ahí produciendo Sandy Rodríguez Villa el Gordo Para la semana No soy malo bebé No soy malo bebé No soy malo bebé Chulo Flow Pepe de la noche Me mata la soledad